creo que se fueron están para acá vinieron a buscar la bolsa ellos son la bolsa la bolsa no, perdón, la cajeta en el carrito no me lo eche a los 3 me lo eche a los 3 si, pero te había tumbado primero tumbé a 2 y quedó el echa 100 balas son 100 balas, compa me quedaron, usé 98 me quedaron 2 tumbé a 2 y quedó el que estaba manejando hay 2 manas allá arriba hay cada uno es malo es que no lo vi cuando me dices que ahí hay uno estoy convencido a disparar como un mazo loco ah, por detrás, mira ve chala